Nosotros le damos como más énfasis a la mesa de convivencia ciudadana, es como que empezar a trabajar y volver a trabajar lo que es la importancia de la comunidad en esto de la convivencia, el convivir el día a día, de estar las instituciones, las diferentes escuelas, liceos, el vecino, y cómo todos somos parte de este lugar y cómo aprendemos a cuidarlo entre todos. Ese es uno de los objetivos más grandes que surgió para poder convocar y que creo que de aquí también va a salir algo lindo como para poder seguir trabajando y que se vaya haciendo en diferentes instituciones y lugares de la zona sur. Este sería como el ámbito donde todos nos vamos a comprometer a ver las mejoras que se necesitan para la zona, para esta zona de la zona sur. Más bien acá en la zona sur es muy amplia, pero sí abarcar esto que es la parte del nuevo Donatilio, Minervini, que estamos invitando, por eso ha invitado a Intendencia también, digo, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Se ha invitado al Mides también para poder participar, poder trabajar de proyectos sociales que hay. He invitado a referentes barriales que son los que van a llevar a la práctica y van a traer realmente cuáles son las cosas que nos están pasando. La policía comunitaria con sus representantes acá también, que son también los que trabajan un poco la parte de seguridad y que han venido implementando esta mesa en diferentes zonas. Por eso digo, traer para ver realmente las problemáticas que surgen en esta zona y entre todos buscar una solución para llegar y concretar la importancia de poder concretar las cosas. ¿Y a quién más? ¿Qué rutina, qué dinámica tendrán los encuentros? Los encuentros van a ser una vez por mes, lo que sí vamos a plantear un poco es que está bueno de ir, esto que yo te decía, de ir cambiando de lugar para ir conociendo, conociendo otros lugares, la otra institución que está, un club de niños, un proyecto, un lugar de una comisión, un club deportivo, un merendero, una comparsa, o sea, vamos a ir llegando a todos y conociéndonos entre todos y buscar algo para todos.